hola a todos como están bienvenidos a casi familia tv les saluda su amiga reina hoy vamos a preparar el típico y tradicional rice and beans es un plato muy popular en belice y lo mejor de esta receta es lo fácil de hacerlo y queda súper delicioso sin más que decir comenzamos hoy vamos a estar preparando una receta beliceña es muy común allá en belice esta receta y a mi esposo le encanta así que vamos a estar preparando un delicioso rice and beans o arroz y frijoles para nuestra receta vamos a necesitar frijoles aquí tengo frijol rojo esta es una bolsita de 12 onzas 340 gramos vamos a necesitar 10 tazas de agua y media cebolla bueno limpiamos los frijoles pues vamos a retirar si tiene alguna basura o algún frijol dañado pues lo revisamos muy bien para que no se vayan a pasar alguna basura que tenga o que traiga el frijol y si usted gusta lo puede dejar reposando en agua por una hora dos horas dependiendo cómo usted cocina sus frijoles yo lo voy a cocinar así ya directo una vez que termine de limpiarlo lo voy a lavar y lo llevo a la olla para cocinarlos en una olla vamos a colocar los frijoles le ponemos la cebolla y vamos a agregar el agua aquí yo le agregué nueve tazas de agua así que voy a agregarle una más bueno aquí va una taza más de agua y por todo van a ser 10 tazas de agua así que vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto vamos a dejarlo que se cocine por una hora y 20 minutos y en lo que pasa el tiempo podemos cocinar ya sea unas cositas de cuerpo aquí fritas o también podemos cocinar pollo frito o unas costillas de res lo que gustes para que disfrutes de este delicioso rice and beans y bueno así que vamos ahora a esperar a que nuestros frijoles estén en el punto que deben de estar por aquí tengo los otros ingredientes que vamos a usar para esta receta vamos a estar necesitando dos tazas de arroz una lata de leche de coco y vamos a necesitar sal la sal es al gusto y obviamente vamos a estar usando los frijoles y el caldito así que bueno estos son los ingredientes que son bien poquitos como ustedes pueden ver y recuerden que la lista de los ingredientes se los voy a estar dejando abajo de este vídeo en la cajita de información porque en algunas ocasiones se me pasan algunos ingredientes pero recuerden que en la cajita de información está la lista completa así que por favor chequen la cajita y bueno así que vamos a continuar con nuestra receta el arroz lo vamos a lavar muy bien lo escurrimos y lo reservamos hasta el momento que lo vamos a usar han pasado una hora y 20 minutos y nuestros frijoles ya están en el punto que deben de estar bueno miren aún les falta para que se cocine muy bien pero así es como lo necesitamos ya vieron lo que vamos a hacer ahora es retirar la cebolla y ahora vamos a apagar la estufa y pasamos al segundo paso de esta preparación es una receta muy sencilla muy fácil bueno así que vamos ahora a retirar nuestra olla de aquí de la estufa y en una cazuela grande vamos a colocar el arroz y vamos a ir colocando el frijol y si por primera vez nos estás viendo te invito a que te suscribas a nuestro canal toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo con una receta riquísima y fácil como esta que estamos preparando el día de hoy he terminado de agregar el frijol y ahora vamos a agregar el caldito pegando he agregado cuatro tazas del caldito de los frijoles la estufa está apagada nada más que como estaba caliente luego se calentó la cacerola pero todavía no hemos prendido la estufa y ahora vamos a agregar la leche de coco vamos a mezclarlo muy bien y vamos a sazonar con sal agregamos sal recuerden que a los frijoles no le agregamos sal en este momento se lo agregamos algunos cocinan el frijol con cebolla y ajo y como ustedes vieron nada más le agregue cebolla y en este punto algunas personas le ponen unas hojitas de laurel pero bueno esto ya es al gusto de cada uno de ustedes como lo quieran preparar también le pueden poner este chile pimientos y picadito cebollita picada bueno esto es la receta más sencilla y más fácil como ustedes pueden ver así que vamos a mezclarlo en estos momentos vamos a prender la estufa a fuego bajito bien bajito mi estufa como es de números yo lo voy a poner en el número 3 lo vamos a poner a cocinar a fuego bien bajito y ahí lo vamos a dejar vamos a taparlo y lo dejamos que se cocine por unos 40 minutos bueno vamos a destapar la cazuela y miren nada más este arroz ya se coció y también los frijoles nos ha llevado 40 minutos a fuego bajito bueno vamos a servirlo ya me muero por comer esta delicia miren miren nada más súper delicioso miren bueno mi gente como pudieron ver es muy fácil de preparar esta receta de rice and beans y miren nada más con que lo estamos acompañando yo aquí preparé unas costillitas de puerco que están riquísimas ya después les estaré compartiendo la receta de estas costillitas y también lo estamos acompañando con plátano plátano macho le decimos nosotros no sé cómo ustedes lo conozcan pero miren esta receta es súper súper riquísima muy deliciosa lo pueden preparar para sus fiestas ya que queda súper riquísimo la leche de coco le da un toque súper súper delicioso bueno vamos ahora a servirnos ya que la verdad se me está haciendo agua a la boca voy a servir una pequeña porción para disfrutarlo miren aquí ya me serví un poco de arroz vamos a servirnos unas costillitas y estas están riquísimas y unos platanitos a mí me encantan los platanitos no sé si a ustedes les encanta pero a mí me fascina así que con su permiso vamos a disfrutar de esta delicia verdaderamente estoy fascinada con esta receta y bueno yo aquí me quedo disfrutando de esta delicia de este rico plato y ustedes corran por los ingredientes para que lo preparen y lo disfruten ya que a mí me encantan compartirles nuevas ideas aquí en nuestro canal para que ustedes lo preparen y lo disfruten con la familia y también lo puedes preparar para las fiestas que se aproximan bueno mi gente saludos a todos y muchas gracias por ver mis vídeos se les agradece todo el apoyo dios me los bendiga y hasta la próxima